Escucha, I love cumbia Y llegamos de nuevo, con publicidad de Bufín El rey de las exclusivas, en Plapa Guerrero Y toda la organización, los padrinos de la cumbia Con sabor Y esto se va, hasta Xochitl Guerrero Para publicidades del chamaco Y la organización, los padrinos de la cumbia Y los cuatro carnales Sahue Gótala, Gabriel y Kenny Sonido Churrumay En Brooklyn, Nueva York Otro éxito más, de publicidades hermanotas En Plapa Guerrero Y los padrinos de la cumbia Publicidades preciosas La más hermosa Y toda la dinastía espinosa Como la goza Awww, this is great Y este fue otra exclusiva más De toda la organización Los padrinos de la cumbia Los que rifan en Tlapa Guerrero Con sabor Cumbia, 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 cumbia